Hola amigos, ¿cómo están? Mari León. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. A través de los años, de 18 años que tengo en Bienes Raíces, he visto algunas personas que han vendido sus propiedades de inversión en la que no viven ahí, que están rentando y les han cobrado taxes. Pero ellos no saben que existe algo que se llama el 1031 Exchange. ¿Qué pasa con el 1031 Exchange? Que tú puedes vender tu propiedad y comprar otra propiedad de inversión para que no te cobren ese tax. Claro, tienes siempre que consultar con tu preparador de taxes. Pero me dicen, Mari, yo quiero vender mi propiedad, pero ya no quiero comprar otra casa. Quiero comprar unidades. Quiero comprar un terreno. Quiero comprar en otro estado. Claro que sí lo puedes comprar. Puedes comprar lo que tú quieras, pero tiene que ser de inversión. Así es que, amigos, si tienen alguna pregunta sobre qué puedo hacer con mi propiedad de inversión y cómo puedo reinvertir ese dinero, llámenos. Con gusto les vamos a ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!